Bueno señores ya estamos de vuelta por acá por mi canal de YouTube Nelson Ramírez H Les doy la bienvenida a las amigas y a los amigos del signo de cáncer Vamos a ver canceriana, vamos a ver canceriano con qué energía, con qué fuerza se conectan las cartas el día de hoy Vamos a ver la magia que tienes con tus ancestros, la conexión espiritual, la relación emotivo-sentimental, la salud, el bienestar Vamos a tocar puntos y sobre todo te voy a decir lo siguiente amiga y amigo del signo de cáncer Yo no llevo cuando estoy leyendo las cartas, yo solamente voy a decir lo que las cartas, el mensaje que las cartas están dando Hay personas que a veces me preguntan y me dicen Nelson mira pero no hablaste de X cosa Las cartas no, o sea usted va para una consulta a escuchar lo que le quiere decir el oráculo de adivinación, la predicción Usted no está para escuchar lo que usted quiere escuchar Por eso hay una frase que dice Dios te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres Y a la hora de predecir las cartas, las cartas van a predecir lo que vas a vivir, no lo que tú quieres vivir Eso quiero aclararlo, canceriana, canceriano Amiga y amigo del signo de cáncer Yo te voy a decir lo siguiente Mi número de contacto para una consulta personalizada es 1-917-982-6361 1-917-982-6361 Para mis consultas personalizadas Vamos a comenzar con cáncer La carta de la muerte Sabes que la carta de la muerte es una carta de transformación y es una carta de cambio La carta de la muerte es una carta de transmutación Conexión Y cuando sale la carta de la muerte canceriana, canceriano Esta carta te está pidiendo que cambies un poco Transmuta, cambia La carta del 2 de basto 9 de oro 7 de espada La carta del rey de copa La carta de la sota de oro 2 de copa Yo les voy a mostrar las cartas La carta de la muerte 2 de basto 9 de oro 7 de espada Rey de copa Sota de oro 2 de copa 4 de espada Y reina de oro Vamos a comenzar con lo siguiente La carta de la muerte La transmutación y los cambios Hoy necesitas cambiar tu conducta Hoy necesitas cambiar algunas cosas de ti Para mejorar Yo te voy a decir algo Tú vas a observar Canceriana Canceriano Un comportamiento un poco extraño Que tiene tu pareja Hacia una vecina O hacia un vecino Vas a con Por eso cáncer Debes estar pendiente De esa actitud De esa mirada De esa conexión Que tiene tu pareja Con la vecina O con el vecino Hay que estar Muy atenta No te vayas a llevar A algún tipo O con alguna compañera O algún compañero De trabajo Una llamadera Vamos a vernos Mira que Hay algo que no está bien Y que debes estar atenta Y debes estar atento Y esto es Para las amigas Del signo de cáncer Dentro de su relación Dentro de su pareja Para las solteras Y para los solteros Es más Dice cáncer Que aquí Hay una entidad Hay una espiritualidad Aquí habla La mujer O el hombre de cáncer Viudo La viuda Aquí dice Que usted perdió A su pareja Y que tu pareja Sigue conectada O sigue conectado Con usted Sabes Canceriana Canceriano Tu pareja falleció Pero la energía De tu pareja Sigue conectada Sigue conectada Contigo Por eso de repente Sientes que no tienes Suerte en el amor A veces sientes Que alguien se te acuesta Al lado A veces te pega Su olor Hay una conexión Y tienes que tener Un poquito de cuidado Porque esa falta De energía Ese decaimiento Es porque esa energía Te puede estar absorbiendo El nueve de oro Es una carta que dice Geminiana Geminiano Estás esperando Un dinero Escúchame bien Estás esperando Un dinero Para hacer algunas Compras Que necesitas Para la casa Para el hogar Para pagar Hacer algunas Reparaciones Y también Para pagar Algunas deudas Algunos compromisos Que tienes Hay que pagar Algunas facturas Hay que pagar Onde tú sientes Geminianos Geminianos Que el dinero No te está alcanzando Y has tenido Algunas conversaciones Con tu pareja Para ver De qué manera Comienzan a hacer Algo nuevo Comienzan a hacer Algo nuevo El siete De espada Como ustedes saben El siete de espada Representa La espalda La columna Los sentimientos Representa El estrés Hoy Amiga y amigo Del signo De cáncer Puedes estar Un poco estresada Estresado Con una situación Que estás viviendo El siete de espada También habla Los sentimientos Dice Nadie sabe Lo que hay En el fondo De tu corazón Hay una tristeza Una ansiedad Hay algo Que te hace falta Pero el siete de espada Nace el victorí En el siete de espada Nace el victorí Nace la operación Nace la intervención quirúrgica Aquí dice Que usted En cualquier momento Está esperando Que le hagan Una intervención Que le hagan Una operación Pero el siete de espada Hay como una especie De Resentimiento O rencor Porque usted Estaba enferma Estaba enfermo Y tú sientes Que te vas a operar Y vas a recibir Una intervención Y sientes Que te hace falta El apoyo De tu familia Tú sientes Que vas a estar sola Que vas a estar solo También la carta El siete de espada Canceriana Canceriano Dice Prepárate Porque a alguien De tu familia Le van a hacer Una intervención Médica O una operación Pero En el siete de espada Aquí nace también La fractura La torsión El deslocamiento De brazos De hombro El problema Con los esjince Aquí dice Que hay una persona Joven Que hace algún tipo De deporte Actividad física Al aire libre Que va a sufrir Un pequeño accidente O incidente Y va a tener Una fractura Va a tener Un desgarre muscular Algo va a presentar Así que prepárate Canceriana Canceriano Rey de copas Hay una pequeña preocupación Hay un pequeño conflicto Con alguien en tu familia Que tiene problemas Con el alcohol Yo te quiero preguntar Canceriana Canceriano Tu pareja Tiene problemas Con el alcohol Tu hija Tu hijo Tu hermano Tu hermana Tu papá O tu madre Porque la carta De rey de copas Habla de algunos problemas Algunas discusiones O alguna preocupación Por un familiar Que tiene problemas Con el consumo De bebidas alcohólicas Bebidas etílicas Como les digo Hay algo que es importante Has estado teniendo Una conexión Has estado soñando Como con el mar Como con esa energía Del mar Quisieras ir a la playa Quieres ir a un lago Quieres ir a un río Aquí dice Que a veces te provoca Sentarte en el mar Y pensar a orar A pedir A rezar Hacerte un baño Aquí dice Si tienes la oportunidad De irte al mar Hazte un baño de fruta Y vas a agarrar Solamente cuatro frutas La más importante La patilla La lechosa La guanábana Y la piña Usted las pica en pedazos Ok Le coloca azúcar morena Le coloca azúcar morena Le vas a colocar Unas hojitas de hierbabuena Y usted se va a hacer Un baño en el mar En el río En el lago Vas a meditar Y te vas a limpiar No importa lo que la gente diga Usted está ahí Como dicen por ahí La mujer Estoy divina Haciéndome mi baño Una fruta Una cuestión ¿Para qué? Para abrirte los caminos Para atraer el amor Para atraer la tranquilidad Para atraer el equilibrio Y para hacer una consagración A nivel espiritual Porque esa energía Que viene del mar Esa energía Que viene del río Esa energía Que viene del lago De la madre naturaleza Se conecta con usted Se conecta con usted De manera maravillosa Proyecto Pero también funciona Así que lo puedes hacer Desde tu hogar Pero si vas a hacer Pero si vas a hacerlo En tu casa Lo que necesitas Es una vela amarilla Una vela roja Y una vela verde Una vela amarilla Una vela roja Y una vela verde Esas tres velas ¿Ok? Importante esta situación La carta de la sota de oro Viene una La carta de la sota de oro Hay una hija O un hijo Que lo van a promover Va a pasar A otro sistema educativo Lo van a promover A nivel deportivo Le viene una beca Viene algo maravilloso Para una hija O un hijo Así que hay que prepararse El dos de copa No te creas Que esa persona Que dice ser tu amiga Que dice ser tu amigo No te quiere comer Cuidado si esa persona Que dice ser tu amiga Dice ser tu amigo También le está metiendo Cosas en la cabeza A tu novia A tu novio A tu pareja Porque él Él simplemente Lo que quiere Es que tú tengas Un problema Mucho cuidado Cuatro de espada Algunas discusiones Y problemas Dentro del hogar Y la reina de oro Mira tú comentaste Algo Canceriana Canceriana Cuidado con lo que comentes Porque hay una persona Que se reúne Habla contigo Tiene conversaciones contigo Que le gusta mucho Darle a la boca A la lengua Y te vaya a meter En un chisme Evita algunos comentarios Date cuenta Que esa persona Tengo algo que contar Que tengo algo que decir Te mira Si tú supieras Mucho cuidado Porque lo que hoy Es oído Mañana se convierte En lengua Vamos ahora A irnos con las amigas Y con los amigos Del signo de Leo Solo No 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 No